Hola, hola, hola Muy buenas a todos Lo primero, un beso para todos Lo segundo Bueno, que vamos a ver hoy Tenemos Futuro tatuador ¿Quieres saber quién? Bueno, tatuador, tatuadora en verdad es ¿Quieres saber quién? Pues, no te pierdas el vídeo Bueno, primero vamos a ver Aroa Bueno, me callo, me callo No te pierdas el vídeo, vamos ¿Dónde estamos, Aroa? En Parque Azul Uy, no veo nada No te pierdas el vídeo, vamos a ver 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, y ayer se lo pasa ya chulo, ya tiró su toalla ahí al suelo y se pusieron a jugar a juego. Pues mucha gente ayer los fines de semana también van a comer y hacen picnics, celebran cumpleaños. Está muy chulo, es muy grande. A ver si os lo enseño. Acordaos del nombre, Parque Sur, para los que no sois de Canarias, pero para cuando veáis el video, es el video que os dije. Pues bueno, ahora os paso con el futuro, futura tatuador. Ir pidiendo cita, ir pidiendo cita, que quién sabe. Hola, 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 no vengas sola. Bueno, me voy a Barcelona. Tengo mucho sueño hoy, ¿eh? ¿Qué piensas? Voy a Barcelona que tengo que ir a ver si... Si encuentro una tienda para comprar cosas para tatuar. Tin, 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 para quien serán, serán, serán. Voy a ver unas cositas que me hacen falta. Ya luego os lo enseñé, porque ahora no puedo grabar con el de mi coche, porque tengo que poner el GPS, porque no sé dónde está, y entonces no puedo grabar. Chao. Estamos en Barcelona, capital. ¿Dónde? No lo sé. Pones por la vía Laietana o bien, bien, no sé. Pero el tonto me ponía que tenía que pasar por aquí y por aquí está, ¿no veis? Mirad. Los pivotes hay y me dice que pase por aquí. ¿Estamos locos o qué? Vamos a ver, tiene que estar por aquí. La verdad es que mirad, existe un mago muy bonito, tío. Super bonito. Precioso. No sé lo que es, pero está precioso. Ahora mismo soy una turista más. Y que puedo grabar tranquilamente. No sé cómo es lo que es este. Ah, el Palacio de la Música creo que es. A ver, lo voy a enseñar. Bueno, ahí estamos en la que es San Pera. Sí. Gracias por ver el video 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 Os recomiendo que vayáis a probar Una gente majísima, majísima, majísima Y bueno, aquí tengo la rosa Esas fueron sus primeras prácticas Quien sabe más adelante igual Lo veis, así que bueno, ir pensando un nombre Para cuando se abra su estudio Bueno, quedan Bueno, os voy a enseñar Estas son hojas de calco de transfer Para recalcar, ¿vale? Para recalcarlo, para hacer los tatuajes Luego hemos comprado, porque allí nos cuesta mucho encontrarlo Y hemos comprado pues a medida de lo posible que tenía Dos botes de detón Claro, claro, para los que no tienen ni idea de tatuaje Claro, para los que no tienen ni idea de tatuaje diréis ¿Qué colores os gustan? Aquí tenemos más Bueno Esas son La gama de colores Y ahora vamos a enseñar Y luego os voy a enseñar Los que nosotros hemos comprado Está bien, de momento no puedes comprarlos todos Porque te dejan la vida Vaselina Esto es la tinta negra Para los que podáis empezar La marca Viking Vale tanto para Para difuminar, digamos Como para alinear Yo no entiendo Yo algo me quiero Y ahora vienen los colores Mirad que colores Este es Scarlet Red Lavanda Estos que son los mismos Me los guardo para enseñar al final Blanco Amarillo Los básicos Vaya Azul Verde Naranja Turquesa Me encanta Este me encanta Y estos Que este es Raspberry O sea Como un fucsia Y este es Rosa Flojito Estos son mis Para hacerme Un tatuaje Un Flamingo Bueno Dos Que vienen representando A mi amiga y a mi Mi amiga Soraya y a mi Y ese será El tatuaje Que me voy a hacer Y para eso Son estos colores Porque es Muy chulo Pues eso es todo Lo que he comprado Y ahora os voy a contar La experiencia Porque bueno Sabéis que mucha gente No, alguna Mucha gente Que a mi ir a Barcelona No me gusta Y después de todo Lo que pasó Porque esta tienda Está muy cerca Y después de todo Lo que pasó Pues Pues me Me hubiera costado Y bueno Os cuento La verdad es que no fui sola Me acompañó mi amiga Porque yo sola a Barcelona No me voy Bueno Iría de fuerza mayor ¿No? Y bueno Una salida antes A lo que pasó De Barcelona Es esto Es donde está esto No sé que Nos equivoquemos De salida Y salimos en la siguiente Que fuimos a parar A Colón Que viene a ser El final De la rama Y la verdad Que cuando pasemos Por allí No grabé nada No grabé nada Porque más que nada Porque con el móvil Tenía el GPS La verdad es que Cuando pasé por allí Y me quedé mirando Y eso que no se veía Nada Era como que Se me erizó Todo el cuerpo No sé Una sensación O sea Me dio una sensación Súper Súper rara Que jamás No había pensado Que me hubiera dado Que me acuerdo Que O sea Inconscientemente Digamos Las lágrimas Se saltaban Una pasada O sea Me dio Muchísima pena Pero ¿Sabes lo que me gustó? Porque Que la vida siguió La vida siguió O sea Todo aquello estaba Como si no hubiera pasado nada La gente iba como si nada Como si no hubiera pasado nada O sea Me pareció Algo sorprendente O sea Lo que vi Por donde yo pasé Yo no pasé Por la rambla Porque La verdad Es que No que no me atrevía Pero no me sentía Como Como para pasar Aparte Mi amiga no quiso Pero que No sé Fue una sensación Muy rara La verdad Muchos sentimientos De pena De odio De De impotencia De pensar En los vídeos De la gente Que ha hecho En estas situaciones Ponerse a grabar En vez de ayudar No sé Me parece lamentoso Pero bueno Ya está Que espero que os haya gustado el vídeo Que bueno Que lo vuelvo a repetir Un beso enorme Para los familiares De las víctimas Y me he sentido Pesando otra vez Y Y espero que os haya gustado el vídeo Un besazo enorme Si no estáis suscritos Suscribiros Darle a like Y compartirlo Por si alguien quiere hacerse tratado Y saber dónde comprar Con un besazo enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego